Leemos a continuación Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48, comenzando en el versículo primero. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, «He aquí tu padre está enfermo». Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, «He aquí tu hijo José viene a ti». Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, «El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo, «He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de Helios has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, «¿Quiénes son estos?». Y respondió José a su padre, «Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí». Y él dijo, «Acércalos ahora a mí, y los bendeciré». Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, «No pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia». Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a Drede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra». Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, «No así, padre mío, porque éste es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso, y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor, y su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Y los bendijo aquel día, diciendo, «En ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés». Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, «He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco». Vamos a compartir a continuación la lectura de Génesis, capítulo cuarenta y nueve. Versículo primero. «Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, «Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito». Mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Sabulón en puertos de mar habitará. Será para puertos de naves, y su límite hasta Sidón. Y sacar asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le azaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacoba. Por el nombre del Pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las doce tribus de Israel. Y esto fue lo que su Padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efron el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ete. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Libro de Génesis Capítulo 50 Compartimos ahora el último capítulo del Libro de Génesis. Capítulo 50, comenzando en el versículo primero. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios setenta días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos. Os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, Mi padre me hizo jurar, diciendo, He aquí que voy a morir. En el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo a los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad dijeron, Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre, Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de su cultura de Efron el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto él y sus hermanos, y todos los que subieron con él, a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, Así diréis a José, Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él, y dijeron, Enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto él y la casa de su padre, y vivió José ciento diez años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de ciento diez años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Salmo número ciento veintidós. Yo me alegré con los que me decían, A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las cilias del juicio, los tronos de la casa de David. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmo número ciento veintitrés. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Salmo número ciento veinticuatro. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de Helios. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo, y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmo número ciento veinticinco. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de Elia, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Salmo número ciento veintiséis. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Proverbios capítulo veintiséis. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas, y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo, y dice, «Ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tisto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él. Y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar.